No, aquí no hay hechiceros malvados. ¿Puedes tomártelo en serio? Quan Chi debería limpiar su cueva. Es más limpio que tú. ¿Me estás comparando con Quan Chi? Solo en cuanto a la limpieza. ¿Qué pasa? Yo no lo haría. ¡Vamos! ¿Y tu sentido de... ...la aventura? Buscas aventuras. Las tendrás. ¡Fuego! No necesito a tus soldados. Pero el señor Keish y tú me serán muy útiles. Una vez muertos. No quiero hacer esto, Jack. No sabes cuándo retirarte. No sabes cuándo retirarte. ¡Fuego! No necesito a tus soldados. ¡No! ¡Fuego! 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 No tan duro como pareces. ¡Bien! 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 ¡Juan Chi! ¡Perdiste! Un retraso, señora Blay. Lo inevitable aún la guarda. ¡Johnny! ¡No estarás muerto mucho tiempo! ¡Eso no va a pasar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo lamento, Jax. Te sacaré de aquí. Te pondrás bien. No sé. La sangre... se supone que debe... estar dentro. Raiden. Debo contrarrestar su hechizo. ¡Chata! ¡Ramaleco! ¡Es salmilla! ¡La aspencina! ¡Chata! ¡Ramaleca! ¡Funciona! ¡Es ensalta! ¡Fa venta! ¡No puedes salvarme! Eres débil, Dios del Trueno. Johnny Cage me pertenece. No. Es mío. ¡Sálvalo! Yo me encargo de este hijo de puta. ¡Suscríbete al canal! Descansen. No es ni una parte de lo que te mereces. Sonia Blay, el vínculo con Juanchino se ha roto por completo. Sin problemas. Sonia Blay, el vínculo con Juanchino, el vínculo con Juanchino. Nara la feta. Los demás han vuelto a la vida. Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía, sus almas quedaron restablecidas. ¿Lo conseguirán? No te lo dije. Es un dios. Me diste un susto horrible. Y decían que no servía para películas de terror. ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo...? Tenemos que perseguirlo. Puede esperar. Ahora tenemos que llevarlos a ti y a los demás de vuelta a la tierra. ¿Por qué demoran tanto? ¿Nombre? Reyeme Ducaire. Gracias. Muy bien. Parece que conoces a Zekeno íntimamente. No usaría esa palabra, pero sí. Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Shinnok. ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... atrapado. Te tengo. ¿Te perdiste? Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo? Menos de lo que quisieras. Aquí la General Blade. Necesito policía militar en mi ubicación. Vamos, resolvámoslo de forma amistosa. Un trato. Información por libertad. Yo no hago negocios con gente mierda. Entonces, si la madre no quiere jugar, quizá la hija sí. Si te atreves... Retírate. Y todo saldrá bien. Hazme enfurecer. Y casi conocerá al tío Keino. Juro por Dios que te asesinaré. ¡ kana! ¡ atá y velo provided! ¡Sá! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Fá! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No! ¡No he acabado contigo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Déjame! Sonia, cálmate. Si me matas, no hallarás el amuleto. Sonia, necesitamos la información. Sonia, no hagas de eso otra cosa por la que arrepentirse. ¡Habla! ¿La selva de Kuatán? Con al menos dos divisiones de Tarkatanos. Se desplazan para evitar que los detecten. No está lejos. Unos 200 kilómetros. Ya saben qué hacer. No se preocupe. Buena suerte. Blade fuera. Tienes más información de la Tierra. Kano habló. Nos dio los detalles de la ubicación de Melina. Tiene el amuleto, pero también mucha protección. Atacaremos inmediatamente. Probemos un enfoque doble. El ejército atacará a Melina. La distraerá. Mientras que ésta recupera el amuleto. Sola no. Ésta también va. El sigilo es crucial. ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal. Deborah, les concederemos lo que piden. Y me veré finalmente libre de Melina. Esta entiende tu lógica, pero no llega a la misma conclusión. Al igual que otros, a ésta no le agrada Melina como Kano. Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito. Es por eso que invité a nuestro amigo de esa tierra. Escucha y únete a nosotros. Sé cosas sobre Melina. Su inestable gobierno caerá al contarlas. Allanando el camino para Coatal. ¿Qué sabes tú que pueda cocer? Ay, míralos. Tres de tus consejeros murmurando como sirvientas. Me pregunto, ¿de qué hablan? Si al menos oyeras nuestros consejos. Ante la guerra con el infierno, suspendí el conflicto con la tierra. Y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre. Rechazas soluciones prácticas para amenazas reales. Pones en peligro el reino. ¿Y la sedición no? Habla por última vez, antes de que te arranque la lengua. Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn. Ella es un constructo. La crearon en los fosos de carne de Shang Tsung. Ya lo vi. Tu derecho al trono es discutible. ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo. Eres su sucesora. Pero el mundo exterior necesita un nuevo liderazgo. El tuyo. Estúpido Osh-Tek. ¡Mátalo! Esta ya no le es de utilidad a Melina. ¡Ya! Defenderás a tu emperatriz. Nuestro creador Shao Kahn está muerto. Serviremos a quien queramos. ¡Ya! ¡Defenso! ¿Aún sigue esa Melina? Shao Kahn conquistó mi reino. Le debo mi lealtad. Yo honro su voluntad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡AH! ¡Ah! ¡Finiao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo honro su voluntad! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bharaca! ¡Gracias! 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 ¡No importa contra mí! Llévensela Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior Entonces sirves a Kotal Kahn Llévensela Llévensela a Kotal Kahn Prepara tu escuadra Busca a Kotal Kahn Está en su tienda Rápido ¿Vienes a rendirte, traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono ¿Por qué sirves a Melina? Yo la aconsejo El robo del amuleto fue idea mía La mata un poco cada vez que lo utiliza Mientras los dos lados se debilitan, tú llenas el vacío Ese es mi plan Lástima que no vea su realización Y ya está Ya está Rápido ¡Gracias! 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 ¡Tus planes terminan aquí! ¿No te llevas a tu amiga, Deborah? Tu gente cree que evitamos su isla por respeto a su carácter solitario Pero es que no nos gustaban Los Kaitin prefieren la soledad Lo que conseguiré en un momento ¡Suscríbete! 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 Ahora morirán dos edemianos Ya sé que dijiste que no eran amigos Pero no los vas a matar Mi cabeza bien, por cierto Muy bien, hay que irnos Esto es perturbador ¡Mate a Kuma! ¡Mate a Kuma! Esta sabía que no te alejarías mucho del amuleto Me quitaste el trono ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno de los dos es tuyo ¿Quién eres para decirlo? Me llevaré algo tuyo ¡Tu vida! ¡Mate a Kuma! ¡Mate a Kuma! ¡Aquivalenыми sí! ¡Mate a Kuma! ¡Aqurine a Kuma! ¡Dale conmata! ¡Eh que a Kuma! ¡Der tranquilo! ¡HITS! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta disfrutará con tu muerte. Deja de parlotear. ¡Mátame yo! Para que me reúna con mi padre. No mereces morir por la mano de un emperador. Le traspaso el honor a mi digna consejera. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora tráemelo! ¡Suscríbete! 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 ¿Traes noticias del mundo exterior? ¡Sinok estará libre pronto! ¡Vamos a mi fortaleza! ¿Algún problema? ¡Dos problemas! ¡Suscríbete! Tu mujer me dijo que te encontraría aquí. ¿Bera y tú no tuvieron una buena charla? Como siempre. ¿Eso es un national? Nunca había visto... ¡No estás aquí para hablar de equipos de granja! Muy bien. Iré directo al grano. Quiero tu ayuda. ¿Mi ayuda? Ya sé que no tengo derecho a... Sabías lo que quería. Jackie lo decidió. Me vino a buscar. Lo sé. Escucha. Entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE y por qué te retiraste. Es decir, si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido un matón de Quan Chi, me habría pegado un tiro hace tiempo. Ya conoces a Vera. Jamás lo habría permitido. ¿Y con qué necesitas mi ayuda? ¿Los refugiados del mundo exterior? Peor. El amuleto de Shinnok. Lo tiene Melina. Rayos. Y Sarina nos ha informado de que Quan Chi reapareció en el infierno. Aparece veinticinco años después. Justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok. No es por casualidad. Por eso te necesito. Por tu experiencia con Quan Chi. No estarías en activo. Serías un observador. Cage. Jax. ¿Qué pasa? Solo quería ver si... ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro. ¿Cómo salió tan bien la última ocasión? No me culpes por intentarlo. Te necesitamos, Jax. Ayúdame a capturar a Quan Chi. Ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto. ¿Y dónde se encuentra, Jax? Con casi. Recuperando el amuleto en el mundo exterior. Le irá bien. Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento. Mario... Intro. No. 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 , no. No. Gracias. 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 ¿Qué es lo que están pensando? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho. A no ser que Kotal Kahn planee invitarnos al Coliseo. Bueno, si no nos matan, lo hará mi madre. Al menos a mí. ¿Es duro ser la hija de la general? Ay, no tienes ni idea. Yo sí. Mi tatara no sé cuántos abuelo derrotó a Shang Tsung y salvó a la tierra. ¿Cuánto crees que mencionan eso en las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años. Aún así, se diría que pasó justo ayer. Sin presiones. He entrenado toda mi vida. Me las puedo arreglar casi en todo. Pero sigo sintiéndome a una cage de segunda. Al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti. Creí que tú y tu padre se llevaban bien. Ahora. Desapareció por mucho tiempo. Lo entiendo. ¿Cómo fue lo de crecer con un padre exretornado? Jen... Solo pregunto. No habrá sido fácil. Era un poco sobreprotector. Cuando entré en la CFE, el señor Cage insistió en decírselo a mi padre. Pensaba que sería más fácil. No olvidaré ese día. Papá volvió con la mandíbula rota. Está bien. Ya lo tengo. ¿Y qué es lo que tienes? Confía en mí. Apártense de ahí. Los Aforos. Los Aforos. Los Aachen. Los Avalos. Los Aachen. Los Aachen. Los. ¿Cómo lo hiciste? Sobrecargué sus sentidos. Solo funciona de cerca. Ser hijo de un teléfata tiene sus ventajas. Antes no pensaba eso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ríndete. Bien hecho. Ahora eres Chuyin. Me honras, Maestro Hasashi. Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Rayu. Pero el clan es mi familia. Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre. Yo no tengo padre. Sí lo tienes. Y está orgulloso de ti. Un Chuyin en tiempo récord. ¿Sabías que venía? ¿Y no dijiste nada? Porque sabía cómo reaccionarías. Así. Takida, tu padre no es tu enemigo. Diez años. Ni visitas. Nada. Me abandonaste. No te abandoné. Era un niño. Mi madre acababa de morir. ¿Y vuelves ahora? ¿Y crees que puedes aparecer como padre orgulloso? Hijo, yo... ¡Vete al infierno! ¡No soy tu hijo! ¡No soy tu hijo! La batalla y yo somos tú. ¡Gracias! ¡Me decepcionas, hijo! ¡No soy tu hijo! ¡No soy tu hijo! ¡No prometes mucho! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que puedes conmigo solo? ¿O eres valiente o un tonto? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Valiento tonto! ¡Sigo vivo! Veamos lo que se puede aprender aquí. Tantas mentes. Y encerradas dentro. Existimos para servir. Unidos por la magia de Shao Kahn. Ese caos. Esas voces. Somos muchos. Tú eres uno. Tus habilidades validecen ante nosotros. ¡Suscríbete! 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 Tú eres uno. Tus habilidades validecen ante nosotros. ¡Somos imparables! ¡Somos imparables! ¡No! ¡Somos imparables! ¡Somos imparables! ¡Suscríbete! Ya está bien de tanto mundo exterior. Entiendo mejor por qué se retiró mi padre. Hay que encontrar a Devorah y ese amuleto. Vamos, despertarán pronto. Devorah, con los de la tierra. Ella robó el amuleto y los ayudó a escapar. ¡Nos traicionó por el dios del trueno! Eso me hiere, Devorah. Preparen las legiones. Vamos a la tierra. Ahora, le arrancaremos el amuleto a ese demonio de Raiden. Estamos bien. No parece que nos sigan. ¿Averiguaste hacia dónde se dirigía Devorah? Creemos que al mar de la sangre. Maldición. ¿Padre? Viene hacia aquí, por Quan Chi. Hay un portal secreto cerca de allí. Quan Chi lo hizo construir cuando íbamos a invadir el mundo exterior. Genial. Padre, ¿y qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y quién es el sobreprotector ahora? Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas, pero... Lo hago por Sonia. Es familia. Por eso me preocupa. Estaré bien. Cuídate, ¿de acuerdo? Cuídate tú también. Te quiero. Briggs, cambio. Briggs, fuera. ¿Estás mejor o peor? Las dos cosas. No sé. Les irá bien. Veremos si a mí también. Tenemos posición de tiro. ¿Pero por qué viaja Quan Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia. Está más débil que cuando le servía. Tienes razón. No tiene a Shino como fuente de poder. Pero sigue siendo Quan Chi. Sé que aceptaste guiarnos y observar, pero puedes asumir cualquier papel que desees. Estoy oxidado. No comprometeré la misión. Se acerca. ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Maldición! ¡Y también! ¡No interfieras, Jackson 10! ¡Mueve a esconderte! ¡Esconderme! Supongo que eso hice. ¡Gotcha! ¡Tengo más como esos! ¡Suscríbete! 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 algo de óxido. ¡Bienvenido a casa, Wix! Este infierno no es mi casa. ¿Y por qué haces la tontería para desear? Tengo una familia que proteger. A mí Quan Chi me reunió con mi familia. Él hará lo mismo por ti. ¡Gotcha! 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 ¡Tira la toalla! 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 ¡Tira la toalla!